Los pibes me dicen, Mosti, graba esta canción, ey, dice Vamos a un lugar donde no nos puedan ver, elegí el destino que yo apago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer, sé que más de un poco que te quiero entender Y no, tú te fuiste conmigo y yo, ahora que estoy perdido amor Si me llamas sabes que estoy, hoy, hoy, hoy Pongola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Pongola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos El pistola tolto y Mosti la escuchó, y a la pinta la partió, ento, ento El pistola tolto y Mosti la escuchó, y a la pinta la partió, ento, ento Pongola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Pongola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Y la M y la Z Mostaza Mostaza en la casa Pongola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Yo te quiero que te lindo, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy hoy, hoy, hoy Bobona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, me clavo la vida y no es tuyo Bobona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, me clavo la vida y no es tuyo Y la M y la Z Bobona, Bobona en la casa Bobona, Bobona en la casa Gracias.